...hacer ante una sociedad más proclive a debatir sobre la nacionalización de los medios de comunicación que sobre la desnacionalización de la educación. Pues existen cuatro opciones básicas. La primera sería no hacer nada. Pero recordemos a este respecto las sabias palabras de Edmund Burke. Para que triunfe el mal, basta con que los hombres buenos no hagan nada. La segunda posibilidad es huir, exiliarse, buscar los espacios de libertad allá donde se encuentren. La tercera opción es meterse en política y tratar de cambiar las cosas desde los centros de poder. Y cuarto, cuarta opción, dar la batalla de las ideas. Si no podemos quedarnos de brazos cruzados, si no podemos escapar eternamente, si no podemos cambiar a las sociedades que son rehenes de sus propias mentiras, solo nos queda luchar desde todos los ámbitos posibles contra los prejuicios antiliberales de nuestros vecinos. Tal como nos exhortó Mises, Es decir, nunca cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia.